¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy no! ¡Uy no! Si acabara ahorita el torneo, ve el 1 contra el 8 Dorados contra América Obviamente Dorados en primer lugar, está clarísimo No, esto ya empieza a tomar forma Definitivamente la liguilla va a ser entre Pumas y Veracruz Ve, está clarísimo, pintado Bueno, ahora sí, vayamos a lo que nos truje, chencha ¿Qué pude con tus frases de abuelito? Critícame ahorita, pero después Te vas a ver como yo Número 1 América Ay, si de qué te sorprendes Si ya sabías que íbamos a salir campeones Uy no, desde que llegó Nacho Ambrillo Supe que íbamos a ser campeones Chivas nunca fue a su casa Obviamente seguimos siendo El más grande, papá El más grande Chivas... Chivas es una burla Es que Matosas nunca entendió la grandeza de América Ódiame más Y bueno Poner ese pedo Número 2 Chivas Ay, sí, ay, sí Soy el más grande Y soy el más grande Mis weyamos a América ¡Vamos, rebaño! Omar Brown está para la selección Es más, debería ser titular contra Estados Unidos Güey, te estoy diciendo desde hace un chingo de años Que Marco Fabián sí era el crack que todo México esperaba Nada más que no había llegado un técnico que lo tratara chido No te vayas nunca de chivas, Jorjito Por favor, si no hubieras ido por ti Jamás habríamos sido el más grande Es más, el verdadero cáncer de chivas Acá entre nos Siempre fue la familia de la torre Siempre Por favor, si le estábamos dando chance a todos Ya parece que el campeonísimo iba a descender No mames, nuestras viejas están buenísimas ¿Y eso qué tiene que ver? No sé, pero ya quería decirlo ¿A poco no están bien buenas? ¡Tres pumas! La cantera siempre fue la respuesta a nuestros problemas Uy, no, es que Lalo Herrera ahorita trae un nivel tremendo para Europa En torneos anteriores lo tachaban de tronco Ya díganle a la selección que voltea acá para Pumas Traemos nivel para llevar a la selección al mundial Ay sí, Dante López y Matías Britos nada más necesitaban tiempo Tiempo Nada más necesitaban adaptarse DL9 era su segunda etapa con Pumas Y Britos llevaba un año en el equipo fucking logic El título va dedicado a toda la afición Tenemos a la mejor de todo México Durante sus malas temporadas Febu estaba más vacío que Walmart en las fechas del buen fin Los tigueres Güey, a huevo que íbamos a salir campeones si la inversión rindió frutos Ya perdieron a Libertadores Monterrey tendrá lo que quiera, su nuevo está de la chingada Pero nosotros tenemos un título más Ahí se la pelaron Monterrey, título mata todo Uy no, si Tuca está para dirigir no solo a la selección a Tigres Otro equipo más, tres a la vez Siempre con el bigotón Si nosotros sí somos equipos grandes, no chingaderas como el Toluca, carna huevo Se achicaron en el Monumental y nomás son un equipo regional Vamos ahora sí por la revancha de Libertadores Número 5 ¿Cuatro? Cuatro Número 4 Cruz Azul ¿Por qué no haces nada? Es que no sé cómo actuar, güey ¿Por qué? Nunca he visto a mi equipo campeón Es que nunca he visto a mi equipo campeón, güey Y bueno Juanito Lovers, eso fue todo por esta semana Recuerden suscribirse, dejar sus comentarios Seguirnos en todas nuestras redes Dale like Y agárrenos la siguiente semana Yo soy S. Alce Nos vemos Bye